Este año tuvimos la alegría, por llamarlo así, de tener concursos de quesos de cabra y de oveja. Cosa que no existía y bueno, con la gente del Inti, Inti Lácteos, se pensó en esto, se entusiasmó a la gente del Unión Fútbol Club y vamos para adelante. Entonces se invitaron a un montón de fábricas de quesos de cabra y de oveja, obviamente que por las distancias y hay que pensar también que en general las fábricas de cabra, de quesos de cabra y quesos de oveja son fábricas mini pymes, ni siquiera pymes, son fábricas familiares de dos, tres personas, algunas de una sola persona. Por ejemplo acá vino una productora de quesos de Salta, de San Lorenzo, que ella sola trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, fabrica muy pocos quesos, vende todo y está hoy acá. Las otras fábricas que podían venir, vinieron, mandaron sus productos de San Luis, de Córdoba, de Salta, de Jujuy, por ejemplo vino de la zona de Huacarera, vino de una fábrica muy conocida, reconocida, que están trabajando ahí en el trópico de Capricornio, muy buena producción, muy interesante, pero el resto que no pudieron venir, algunos mandaron quesos, por ejemplo cabras de Cafayate, de San Luis, realmente se armó algo interesante. Una cantidad de quesos que no creíamos que iban a ser tanto y nos tuvieron a maltraer, tuvimos que cortar por el almuerzo y después teníamos como 10 quesos más para jurar, o sea se hizo muy muy largo realmente. Bueno, pero eso quiere decir que la gente confía en el jurado, confía en este concurso y confía también en lo que ustedes también pueden potenciar su producción, para mejorarla, para tratar de, o de las cosas que han hecho mal, mejorarla y lo que tienen bien, continuar. Bueno, los concursos de quesos tienen esa sensación, no es un campeonato de quesos, es un concurso donde el productor quesero, la industria, se presenta y un jurado competente evalúa su producción y obviamente que es una fotografía, vos podés decir, no, pero esos no son mi queso, mis quesos son mejores. Bueno, pero lo que nosotros evaluamos como jurados es la fotografía. Vos trajiste un queso que está manchado y bueno, lamentablemente se tiene que quitarle puntos y no va a salir. Y vos podés decir, no, pero yo fabrico 5.000 quesos por día y este es el único que te... Bueno, lamentablemente en la foto apareciste despeinado, ¿qué te voy a decir? Tal cual, y bueno, por ahí en estos concursos, ¿verdad que hay quesos que por ahí quedan descalificados por determinadas cosas? No, en general descalificados te diría que no. Lo que hay es, se le va quitando puntaje, en la medida que no va cumpliendo con, digamos, con los requisitos del queso, con lo que se llama los perfiles sensoriales. Nosotros nos basamos en perfiles sensoriales para juzgar a un queso. No es el me gusta, no me gusta, el me parece lindo o me parece feo. Hay un perfil sensorial que te dice que si el queso tiene que tener la corteza limpia, libre, sana, si está dañado o lo que sea, se le van quitando puntos. En esos casos los quesos que no estaban para concursar, por llamarlo de alguna manera, se le quitan demasiados puntos y bueno, quedan afuera de toda calificación.